¿Qué era caso perdido? Fue lo que me dijeron, dijeron Que no tenía remedio ni empezando de cero, de cero Necesitaba una salida que me salvara a mí la vida Un amor hecho a mi medida Que me aceptara con mi locura, para los miedos una armadura Y de mis males fuera la cura Santo remedio, remedio de amor Eres alivio de mi corazón Luz de mi vida que todo alumbró Mi santo remedio Hey mira pero que misterio, si acaso ganado sin pagar el precio Bendito tu remedio, créeme que te lo digo en serio Tus palabras me sanaron y de mi vida quitaron Las veces que me condenaron, errores que me acusaron Yo contigo me siento mucho mejor Te llevaste mi dolor, lo cambiaste con tu amor Eres vitamina, que me salva la vida Me cambió la rutina, divina, la mejor medicina Santo remedio, remedio de amor Eres alivio de mi corazón Luz de mi corazón Luz de mi vida que todo alumbró Mi santo remedio Yo, yo, yo pensé Que no me amarías a mí Que eras muy bueno pa' existir Los errores que tenía Te alejarían de aquí Pero te quedaste ahí Sabiendo lo que yo fui Y no me perdonarías si no te digo Que yo soy tuyo Que tuyo es mi mundo Contigo me curo No te sustituyo Porque yo soy tuyo Y tuyo es mi mundo Contigo me cura y yo Santo remedio, remedio de amor Eres alivio de mi corazón Luz de mi vida que todo alumbró Mi santo remedio Santo remedio, remedio de amor Eres alivio de mi corazón Luz de mi vida que todo alumbró Mi santo remedio ¿Qué te yapas? Gracias por ver el video.